Muy buen día a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la asignatura de Medio Ambiente y Ecología. En esta oportunidad desarrollaremos el tema Problemas Socioambientales, Oportunidades de Desarrollo. ¿Pueden ser los conflictos socioambientales una oportunidad de desarrollo? Estoy segura que alguno de ustedes conoce esta marca de agua embotellada que se llama YACWA. YACWA es una empresa que surge en el Perú después de que un par de jóvenes emprendedores conocieran que en nuestro país existen 8 millones de peruanos que no cuentan con acceso al agua limpia. Ellos crean YACWA, la empresa que destina el 100% de sus utilidades a la financiación de proyectos de agua limpia en las zonas más vulnerables del Perú. Gracias a su modelo de negocio, la empresa que recién tiene algunos años de haber sido fundada, ha ganado diversos premios por su compromiso social. Gracias a ello, hasta el momento han desarrollado proyectos en Iquitos, en Huancabelica y en Cajamarca, logrando impactar positivamente a más de 500 personas. YACWA lleva agua limpia a los diversos hogares de las zonas más vulnerables de nuestro país y, por lo tanto, es un ejemplo de que sí se pueden identificar oportunidades de desarrollo donde hay conflictos socioambientales. Sabemos que la mayor cantidad de conflictos socioambientales en nuestro país está relacionado con los recursos naturales. En este tipo de proceso hemos identificado a actores como los agricultores, las poblaciones indígenas y los grupos empresariales. Todos ellos tienen intereses comunes sobre los recursos naturales, pero diferente valoración sobre ellos. Según Soria, los conflictos específicos se manifiestan como disputas en el manejo de recursos naturales y la gestión social y ambiental de su aprovechamiento comercial a escala local y global, dejando de lado otros modelos de producción y otros servicios de los ecosistemas y los grupos sociales que los manejan. El cambio de uso de los suelos en la Amazonía peruana, en donde se ha deforestado grandes extensiones de terreno para el cultivo de hoja de coca destinada al narcotráfico y las plantaciones de palma aceitera usadas en la fabricación de aceite comestible, han traído consigo conflictos de tipo socioambiental entre los pobladores, quienes vieron afectados sus modos de vida por actividades depredadoras de los ecosistemas y que además se ejecutan al margen de la ley. En el Perú, existen iniciativas de los sectores públicos y privados que promueven cambiar la producción de hoja de coca por cacao y por café. Se espera que los peruanos podamos también cambiar el consumo de aceite de palma por otros en base a productos y procesos productivos menos perjudiciales para la salud de nuestro planeta, como son el aceite de maíz, de girasol, canola y otros. Para que un proceso de recuperación posterior a un conflicto socioambiental sea exitoso, no se requiere solamente un crecimiento económico sostenido, sino también de un patrón que reduzca el riesgo de recurrencia del conflicto. En tal sentido, el crecimiento debe ir acompañado de un incremento del empleo y debe abordar las desigualdades horizontales cuando revistan gravedad. Es el ejemplo que nos presenta IncaMos, una empresa que nace con la finalidad de aprovechar el Sfagnum Mos, planta con alta demanda en el mercado mundial que crece abundantemente en las alturas de los Andes peruanos. El proceso de abastecimiento y producción involucra directamente a los pobladores de las comunidades en extrema pobreza, brindándoles la oportunidad de generar ingresos adicionales de manera sostenible, sin tener que abandonar sus tierras y su cultura. Adicionalmente, el modelo de IncaMos favorece el aprovechamiento sostenible que impulsa la recuperación de las zonas seriasas, las cuales por falta de conocimiento solían ser quemadas por los pobladores y ahora son activamente cuidadas por ellos. Este cambio genera revaloración de sus tierras, aumentando el impacto de su modelo en la región. Según el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, los sectores de actividad comercial que tienen mayor oportunidad para desarrollar propuestas que deriven de las tendencias medioambientales y que se conviertan en respuestas ante los conflictos socioambientales que existen en el mundo son la construcción y la edificación, mediante el incremento de infraestructura sostenible, construcción de estructuras y edificaciones resistentes a los cambios climáticos y mejoran los procesos de los materiales renovables y reciclados. En los productos químicos, se tiene desarrollo de productos químicos ecológicos, la innovación en la creación de componentes de eficiencia energética y la incorporación de tecnología para el tratamiento de aguas. En la energía eléctrica, destacan los sistemas de electricidad de bajo contenido de carbono y los sistemas de eficiencia eléctrica. Alimentos y bebidas, por ejemplo, en donde podemos identificar la producción de alimentos orgánicos y sustentables, así como el suministro de alimentos alternativos o resistentes al cambio climático. En la última actividad, que es el transporte, se promueve la creación de transporte menos contaminante y combustibles bajos en la emisión de carbono. Un ejemplo de cómo se pueden identificar oportunidades de desarrollo desde los problemas socioambientales es Juan Laura Torres, de 64 años, representante de la Asociación de Productores de Cacao Ecológico de Pichari, quien, antes de la actividad que en la actualidad desarrolla, fue un productor cocalero. Juan Laura manifiesta que supo salir de la práctica ilegal de cosecha de la hoja de coca porque no era sostenible y siempre estaba al pendiente de la ley y los policías y no podía vivir tranquilo, por lo tanto decidió cambiar de forma de vivir. Inicialmente, la cooperativa estuvo conformada por 30 socios, quienes debido al problema en los trámites para formalizar la asociación fueron abandonando la idea hasta quedar solo 18 compuestos por 4 mujeres y 14 varones. He logrado educar a mis hijos gracias al cultivo del cacao, dice Juan Laura. Casi todos son profesionales. Nuestra familia está tratando de realizar un proyecto vinculado al turismo vivencial. Juan Laura además manifiesta que recibió asesoramiento y pautas para mejorar su cosecha, tratando de agregarle valor a sus productos manteniendo los criterios de sostenibilidad. En la actualidad, Juan Laura y sus productos en base a cacao son exitosos dentro y sobre todo fuera del Perú. Si bien es cierto que los problemas socioambientales son impulsados en gran parte por la demanda creciente de recursos, el aumento del nivel de vida y el crecimiento de la población mundial, también se destaca que están acelerando y generando nuevos desafíos para reducir las desigualdades de nuestro planeta y lograr el desarrollo de una sociedad más justa. Gracias. 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 Gracias.